¿Qué pasa con el sistema de transporte público? Nos está recostando llegar a fin de mes a todos. Yo creo que no solo tiene que ver con el sistema de transporte público. Esto es considerado un transporte privado, el sistema de radiotaxis. Y está costando la verdad muchísimo debido a los aumentos y las medidas económicas que está tomando nuestro señor presidente Javier Milei. La verdad nos afecta muchísimo y así estamos ahora. De lo que tuvimos en diciembre fue del 12 creo y ahora pasamos a más del doble o al doble. Sí, la verdad que esta situación está insoportable. Y a mí ya no me alcanza. Para 15 días tengo un sueldo de 105 mil pesos de la mínima, de la jubilación de la mínima. Ahora nos dieron un bono de 55 mil. Con eso son 160 mil pesos. No alcanza. Muy mal. Estamos muy mal. Acá en el Chaco, yo creo que a nivel nacional todo esto, es impresionante lo que nos mintió. Yo digo nos mintió porque yo no lo voté, pero es impresionante. Ya se tiene que ir, Milei. Se tiene que ir. No podemos más. Enero es largo, ¿no? ¿Se llega a fin de mes? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Te vas al negocio y te aumentaron el 50% los productos. Yo no con el respeto que todo se merece. Yo tengo 74 años. Y esto ya es la tercera vez que pasa en el país. ¿Cómo lo viven? ¿A diario desde su trabajo o desde el rubro? Y nosotros ahora estamos sufriendo mucho porque no hay tanta demanda de pasajeros. O sea, ve cómo está el centro vacío. La economía, la plata no dura, no alcanza tampoco la plata. O sea, se le entiende a la gente. No se toma más taxi porque es muy caro. Está caminando más la gente, ¿se puede decir? Sí, un poco más camina más la gente porque no hay efectivo. Con respecto al aumento de combustible que se viene en estos días, nosotros la verdad seguramente vamos a tener que tomar medidas de subir también la tarifa. Nosotros la tenemos 800 pesos ahora. La verdad que la tenemos regalada a nosotros la tarifa mucho más, ya que a la gente le parezca cara, es regalada 800 pesos ahora porque no te compras ni un alfajor con eso. Yo tenía 4 medicamentos y tuve que bajar a 2. Los 2 medicamentos con los descuentos del INSET me salieron 24.700 pesos. Es una barbaridad. Eso es por el lado de los medicamentos. Por el lado de los alimentos también. Es tremendo lo que estamos pasando. Y todavía no viene lo peor. Porque todavía no tenemos los aumentos que van a venir. Imagínate, con 160 no podés hacer nada. No traés nada con 10.000 pesos, ni con 20, ni con 30. Es desesperante la situación. Alimentos, medicamentos, todo eso lo sufre a diario. El alimento es el... Así te comprar un pedacito de carne, ya no te podés dar el gusto de comprar una. Tenés que comer medio y después dejar para el otro día o para pasado. Eres desesperante la situación económica. Yo no sé qué va a pasar porque de acá a fin de enero vamos a empezar a ver fuerte toda esta situación. Va a ser tremendo. Esto yo no sé. Para mí esto es insoportable. Si no dan un cambio sustancial, este gobierno se va a tener que ir antes. No porque yo quiera o porque la gente quiera. Si no porque ellos están haciendo las cosas mal, están cavando su propia fosa. Esto no puede seguir así. Y uno es grande y llega a esta situación de no... De no poder tener... Una especie de sobrevivir. Sí, eso es lo que estamos haciendo. Estamos sobreviviendo. No sé hasta cuándo porque se dice que se viene otro aumentazo el fin de mes. Es impresionante. No vamos para más. Creo que tiene que buscar una alternativa, otra alternativa, no sé, o irse. Y el aumento de tarifas más repercute en los choferes, en los radiotaxis, porque en realidad el que sufre más el aumento son el chofer, porque nosotros alquilamos el auto y al alquilar el auto el dueño no sufre el aumento de nasta. O sea, cae sobre los choferes. Y a veces, trabajando más ahora tampoco no lleva lo suficiente que tiene que llevar, porque a veces lleva 3.000 pesos, 4.000 pesos y uno que tiene familia no alcanza. Con 4.000 pesos no se compra un kilo de carne. Yo lo tomo esto con calma y me queda una gota de esperanza porque habló y dijo la verdad de lo que iba a hacer. Lo que nadie se animó a decir más antes, la verdad era mentirnos y mentirnos y mentirnos. Así como le mentían a usted y le siguen mintiendo a otro. Bueno, así. No mentía de tal manera como así no mentía a masa. Y este hombre dijo la verdad. No mentía de tal manera como así no conocía nos dar aplace. La verdad. La verdad. La verdad. La verdad. 34